Hola, hola, te saluda Lourdes de Creaciones Lubella. En esta ocasión vamos a aprender a hacer estos bonitos gorros que yo les he titulado Barbie, vean. Es en relieve, en remolino, así. Es en la técnica de crochet, vean qué bonito cuando usas colores matizados, a mí me encantan. Vean este café, no nada más Barbie, sino también aquí, Kent. Para los bebés, los niños y todas las tallas. Yo lo voy a hacer ahorita en color rosa para que se aprecie mejor porque me dicen que con los matizados no se aprecia muy bien, ¿ok? Te voy a dar la lista de materiales. Yo voy a usar este estambre que se llama Baby, es delgadito, así es que lo voy a usar en doble hebra, es como uno y medio, más o menos. Para que tú te des una idea, voy a usar un gancho del número 4, tijeras, separadores y aguja estambrera. Bien, vamos a montar el largo, el alto de nuestro gorro. Yo, en esta ocasión, voy a hacer uno para adolescente. Y para adolescente, yo necesito montar 64 puntos. Se ve muy, muy, muchos puntos, pero así tiene que ser porque en este punto, como va así en relieve, no va recto. Si fuera recto, tendríamos que montar exacto los puntos, ¿sí? Entonces, para que no te confundas, yo te voy a dejar aquí en la caja de descripciones cuántos puntos debes de montar para cada talla, siendo un grosor de este, ¿ok? Entonces, este, para que no... O si tú sabes calcularlos, pues perfecto. Además, el que voy a hacer va a llevar el resortito y este no lo lleva, este va así, ¿ok? Entonces, vamos a hacer todos los puntos y ahorita te veo. Listo, yo ya monté mis puntos. Esto va a ser como quien dice la altura y podemos ver que es demasiado, ¿verdad? Pero va a llevar su resortito y ahorita no te preocupes, ¿sí? Después de esto, hacemos un punto, una cadena y hacemos, vamos a hacer cinco puntos deslizados. Si tú quieres poner aquí un separadorcito, porque el último punto siempre se nos esconde, estaría, estaría bien si lo quieres poner, ahí va uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿bien? Ahora vamos a hacer una disminución de tres medios puntos, ¿sí? De esta manera, vamos a tomar lazada y encajamos aquí en esta. Es un medio punto sin terminar. En la otra ya no tomamos lazada. Ahí, y en la otra tampoco. Son dos disminuciones. Vean, dos, cuatro, cinco lazadas, ¿ok? Y es estos tres puntos sacarlos en uno. ¿Bien? Entonces son dos disminuciones. Después nos vamos tejiendo medios puntos por toda esta vuelta. De esta manera se tejen los medios puntos. Nos vamos a ir por toda la vuelta y aquí al final te veo. Listo. Estoy llegando aquí al último punto. Acuerden, acá disminuimos. Fueron dos disminuciones y aquí van a ser dos aumentos. Dejemos el que tocaba ahí, que era ese, y vamos a aumentar dos puntos, dos medios puntos, para que ahí nos queden tres. ¿Bien? Aquí sí es muy importante que pongas un separador. A mí me estorban de repente, pero sí te aconsejo que lo pongas, porque te puedes hacer enredos. Subimos con dos y tomamos lazada y contamos uno, dos, tres. Aquí lo encajamos, no por acá, sino aquí en el centro de la cadenita. Uno, dos, tres. Ahí. Vamos a encajar nuestro punto, que este es uno, y luego hacemos el aumento, dos puntos más. Uno, dos. ¿Bien? Aquí puedes ver, están los tres puntos. ¿B? Entonces, aquí, yo voy a poner mi separador, para que no se me vaya a complicar aquí el asunto, y pueda irme bien. Ahora, nos vamos a ir toda esta vuelta, con medios puntos. ¿Bien? Ya saben, tomados de aquí, toda, toda, hasta, poquito antes de llegar aquí. Te voy a decir dónde. Aquí también vamos a poner un separador, donde hicimos las disminuciones. Yo te veo aquí, tres puntos antes. Listo. Vean, aquí puse el pasador, y aquí, son uno, dos, tres, para llegar a este pasador. Entonces, lo que vamos a hacer, es, hacer las disminuciones igual. Estos tres puntos, los vamos a tomar en uno. El primero, con lazada. Los otros dos, los puedes hacer con lazada. Yo los hago sin lazada, porque luego queda muy, como muy gordito ahí. Entonces, yo los hago así. Dos, cuatro, tengo aquí cinco. lazaditas, y los saco en uno. ¿Ok? Luego, siguen ya nuestros puntos deslizados, para la coronilla de la cabeza. Estos siempre van a ser de, puntos deslizados. uno, dos, tres, cuatro, y acuerden, este siempre se esconde, pero ahí está. Cinco. Se me cayó el segurito, por eso, por eso no lo tengo. Subimos con una cadena, y en el segundo, aquí, volvemos a encajar, para traer nuestros cinco puntos, que eso siempre se van a tejer así. dos, dos, tres, tres, aquí está, cuatro, cinco, deslizados. Bien, ahora nuevamente, vamos a hacer las disminuciones. tomamos la asada, encajamos aquí, nuevamente, dos, y aquí el tercer punto, teniendo, aquí, cinco cadenitas, cinco lazaditas. ¿Ok? Y se saca en uno solo. Estas son dos disminuciones, y ya nuevamente, pones tu, tu separadorcito, si te haces, enredos, lo pones, y, a seguir tejiendo, medios puntos, por todo, el largo de esta vuelta. Mira cómo nos va a ir quedando, así, pero ese es el asunto, que nos vaya quedando a desnivel, ¿sí? Ahorita, al final de la vuelta, te veo. Bien, ya llegamos aquí, a la orilla, vean, aquí se pueden notar los tres puntos, que están en uno solo, ¿sí? Tejemos uno, el otro, y este es el último, ¿sí? Por eso pusimos separador, para que no se vaya a confundir, y hagas puntos de más o de menos, porque no quedaría bien el gorro. En este último, vamos a tejer el que toca, más los dos aumentos, uno, dos, para que queden tres, ¿ok? Subimos con dos cadenas, damos la vuelta, bajamos, aquí está, una, dos, y en esta, vamos a encajar, haciendo el punto que toca, y dos más. Aquí sí, aquí sí tomo lazadas, porque como son aumentos, si los hiciera sin lazadas, quedarían puntos bajos, ¿ok? Entonces, aquí en este tercer punto, vamos a encajar nuestro, separador, perdón, en el primero, aquí, que hicimos, para nuestra siguiente vuelta, ¿ok? Ahora, nos vamos a ir, tejiendo, tejiendo puntos medios, hasta tres, tres puntos antes, de llegar a la, al otro segurito, para darle una vuelta, una nueva repasada, y que no vaya a haber lugar, a dudas. Listo, estoy llegando aquí, al pasadorcito, vean, son tres puntos, uno, dos, tres, volvemos a hacer lo mismo, disminución, ahí, sin terminar, dos, tres, son cinco lazadas, cerramos, y después de esto, inmediatamente, tomamos estos puntos, de punto deslizado, que son cinco, cinco, ven, como se va haciendo, hacia arriba, es normal, damos vuelta, aquí, subimos con, uno, pasamos este, y en el siguiente, encajamos, y hacemos nuevamente, nuestros cinco puntos deslizados, cuatro, cinco, bien, y aquí, vamos a hacer nuestra, punto, sin terminar, ese con lazada, estos dos, sin lazada, tratando de hacerlos, alargaditos, para que no queden, tan apretaditos, y ahí está, volvemos a poner, nuestro separador, y, seguimos tejiendo, medios puntos, y de esto, va a consistir, toda nuestra, nuestro proyecto, miren, se me está, no lo estoy tomando bien, cuando son dos hebritas, cuesta más trabajo, en este tipo de proyectos, si, entonces, nuestro proyecto, va a consistir, de este lado, antes de los cinco puntos deslizados, este, hacer una disminución, de dos puntos, y acá, al final, hacer aumento, de dos puntos, de todos modos, yo te veo aquí, para darle, una última repasada, aquí, llegando al final, vean, que no se te vaya, a esconder el punto, son dos, del aumento, y este tercero, donde vas a hacer, el punto que toca, y los dos aumentos, de esto, va a consistir, todo nuestro proyecto, como te decía, ahorita, das la vuelta, y haces exactamente, lo mismo, por el derecho, y por el revés, aquí va a ser, este, el que toca, y dos aumentos, ok, y acá, de este lado, este, va a ser, eh, sacar los tres puntos, en uno, o sea, dos disminuciones, dos aumentos, de cada lado, miren, se sigue viendo, súper largo, ok, pero, así nos vamos a ir, yo voy a hacer, la mitad, de lo que es, la circunferencia, para decirte, cómo lo vas a medir, de acuerdo, a la tabla de medidas, que yo te di, ya le aventajé, vean, varias vueltas, y así es como, nos debe de ir quedando, tú, cómo vas a medir, va a ser, en este lado, de aquí abajo, esto, para que midas, la circunferencia, del tamaño, que tú necesites, se ve así, pero, no te preocupes, así tiene que quedar, porque, esto va a ir así, vean, ya cuando lo, peguemos, sí, entonces, vean, todavía está muy, angostito, de aquí, y ya esto, va a ir así, doblado, hacia arriba, solamente, les quería enseñar, y cómo deben de medirlo, si, yo todavía no llego, a la circunferencia, del tamaño que quiero, entonces, ya cuando lo tenga, ahorita, te veo, listo, ya terminé, vean, se sigue viendo, un poco extraño, el, la circunferencia, de la cabeza, yo, tejí, 52 centímetros, que es para talla de adolescente, bien, ahora, entonces, lo que vamos a hacer, es coser, porque nos va a quedar así, vean, de esta manera, sí, entonces, yo acá terminé, aquí arriba, y vamos a coser, el elástico, de acá arriba, que hicimos los cinco puntos, deslizados, vamos a hacer una, un rematito, y nos vamos a ir así, como en zig zag, hasta el final, y nos vamos a hacer, vamos a hacer así, . ya que hayamos llegado a este lado jalamos para que cierre y ahí quedó aquí también me gusta hacerle a mí algún remate para que luego no se vaya a soltar y después perdemos las hebras ahora vamos a coser el gorro por la parte de aquí abajo hacia acá arriba listo, ya con nuestra aguja aquí posicionada aquí vamos a tomar este lado ya después perdemos las hebras vamos a tomar este lado y también vamos a hacer un remate aquí para que no se nos vaya a ir ya se me atoró por acá en él aquí hacemos nuestro rematito lo dejé larguito porque si se ocupa luego mucho mucho, mucho hilo porque va en remolino bien de la manera que tú puedas pegarlo está bien pero este yo hice varios antes de enseñarte a hacer este y mira como lleva esta estas cadenitas resaltadas aquí para que nos siga quedando y no se vaya a perder se debe de terminar así que esto embone bien empate bien para que no se le vaya a notar la costura ok entonces de este lado como quedaron los mismos puntos de este lado y de este lado no hay pierde nos vamos a ir uno y uno si aquí vas a tomarlos no por acá ni por acá sino por la parte de aquí abajo pasando esta que se ve para que sobresalte la damos vueltas y tomamos estos dos que vienen siendo un punto ahí los tomamos de acá de este lado pues no hay ningún problema tomamos aquí que es un punto también y lo sacamos si ahí se me están atravesando esas pero ahorita las perdemos luego nuevamente aquí hicimos la otra mira tomamos estas que son un punto estas dos que vienen siendo un punto y cosemos si luego nos venimos a estas aquí está estas dos que vienen siendo la cadenita del punto si para que esto nos vaya quedando así sobre encimita ve aquí está aquí te lo va a ir mostrando ok acá igual tomamos ve esta y esta que es el siguiente punto aquí está el que sigue y así nos vamos a ir hasta llegar ve así queda saltadito así nos vamos a ir todo esto hasta llegar acá miren así es como nos queda ya cocido esta fue nuestra unión vean aquí se puede levantar un poquito las demás no yo por eso te recomendé que lo cosieras así aquí está mi hilo ve esto está un poquito más levantadito pero se pierde con con este todos los bordes estos y se ve como sin costura ok vean queda bonito vamos a poner ahorita el pompón a perder todas las hebras y ahorita te lo presento terminado yo tengo un tutorial de pompones ok y listo vean ya perdí hebras y puse mi pompón este así grandecito vean que bonito queda y vean el remolino así que hace se ve precioso lo pueden usar así y les queda caidito o bien doblado yo lo hice este para que fuera así doblado y se viera un poquito más bonito o mucho no sé como te gusten a ti los gorros y vean que precioso queda este estos que tengo acá los hice así para sin elástico y este así espero que este tutorial te haya gustado que te suscribas que le des like que lo compartas y nos vemos en el próximo video bye hola hola